Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy vamos a hablar de un tema muy técnico, vamos a hablar de nutrición Nutrición de cultivos bajo invernadero, un tema bastante complejo porque estamos hablando de agricultura de precisión No se nos olvide que estos cultivos son totalmente dependientes del aporte que el ser humano le haga en cuanto a sus nutrientes Es decir, a la alimentación, objetivo final que salga la máxima producción a un mínimo costo Y ese mínimo costo es el equilibrio entre la ciencia, la tecnología y la botánica para que se convierta en productos Por eso les estamos hablando de que es un tema de agricultura de precisión Estamos nutriendo nuestras plantas para explotar ese máximo potencial genético que tienen, pero en producto Buenos días, hoy nos encontramos aquí en la vereda Providencia del municipio de Tinjacá En el departamento de Tinjacá, nuestra empresa para recordar un poco lo que ha sido nuestra historia en el agrocolombiano Nuestra empresa es una empresa que nació hace 12 años Nos hemos dedicado a la búsqueda de tecnologías que sirvan para desarrollar el sector agrícola colombiano El trabajo que vamos a presentar hoy aquí tiene que ver con nuestros productos, los biolisitores Que son una serie de productos a base de algas marinas que estamos trayendo de Perú De la empresa PSW Empresa que se caracteriza por ser la única en el mundo que tiene los cultivos de algas para la producción de sus productos Aquí hemos usado varios productos de nuestro portafolio en esta vereda Y también hemos estado usando el tropirrisoflo, que es un producto a base de bacterias Que nos va a ayudar a bioestimular todo lo que es la parte fisiológica de la planta Los invitamos a que nos acompañen, a que sean partícipes de nuestros avances Queremos que ustedes conozcan la tecnología que se está desarrollando en el mundo Para el desarrollo del agro La cual es la que nosotros tenemos a su disposición Como ustedes sabrán, nuestra empresa ha hecho una historia Con base en la venta de semillas, semillas de maíz, maíces tropicales Pero con estos nuevos productos que ya llevamos trabajando dos años aproximadamente Hemos logrado un importante avance principalmente y de forma inicial aquí en el departamento de Boyacá Pero ya replicándolo en otras regiones del país, en otros departamentos donde hemos obtenido también importantes resultados En el departamento del Quindío, en el Valle, en Santander, en la zona del Huila Estamos haciendo trabajos muy interesantes donde la gente ha podido percibir con importantes incrementos en la productividad y en la calidad de las cosechas Los beneficios de utilizar los productos de Tropical Seas Entonces los invitamos a que nos acompañen y a que sigan buscando nuestros productos en los diferentes agroservicios del país Los expertos en producción usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas uso Belamil Belamil Use Belamil, el reconstituyente de siempre Tracto Centro Colombia S.A.S. Distribuidor exclusivo de tractores Doisfar y Same para Colombia, Venezuela y Ecuador Tracto Centro Colombia S.A.S. Más de 70 años trabajando en el campo Acuapozos, perforación de pozos profundos de agua a su alcance Muy buenos días amigos televidentes del mundo del campo Nos encontramos en Boyacá, bienvenidos a este lindo departamento Estamos en Tinjacá, Boyacá Uno de los municipios, como ya hemos visto en programas pasados, que pertenecen a la zona tomatera Estamos en Tinjacá, una zona donde a través de los años hemos visto cultivos de tomate Campo abierto Cultivos de Bajo cobertura Y cultivos que a través de los años fueron implementando nuevas tecnologías Aumentando sus temas de límites de producción Y es así que nos encontramos hoy aquí en este bello municipio En la finca Los Ángeles Les voy a contar un poco de historia ¿Qué es esta zona? Esta zona es una zona de un clima cálido, estamos hablando de una temperatura promedio de entre los 20 a 28 grados centígrados Una temperatura ideal para el cultivo de tomate Una zona donde años atrás se venía implementando el cultivo de tomate pero a libre exposición Cultivos que a través del tiempo fueron viendo que sí, que producían la libre exposición Aplicaban sus tecnologías de antes, sus productos de antes El tema de las prácticas agrícolas anteriores de nuestros antepasados Y es así que a través del tiempo, a través del conocimiento, a través de los problemas que hemos tenido En cuanto a plagas, enfermedades Y el tema que nos incentiva a nosotros como productores y agricultores A aumentar la demanda de alimentos para nosotros, los consumidores Nos llevó a estas tecnologías, a producir bajo ¿qué? Bajo coberturas, bajo invernadero ¿Qué consiste el tema de coberturas? Es una estructura, es hecha en madera, hecha en diferentes materiales Pero lo más importante es que viene cubierta de unas coberturas plásticas ¿Qué garantizamos con esta cobertura plástica? Que exactamente como lo hice, el tomate va a estar cubierto Por eso se habla de bajo cobertura ¿Qué se crea aquí? Se quedan las condiciones apropiadas, las condiciones necesarias Para que el tomate pueda expresar todo su potencial genético Y también, obviamente, protegerlo Y darle las condiciones de que las plagas y enfermedades que se me daban en campo abierto Podamos un poco tratar de controlar esas condiciones Uno, aumentar nuestras producciones Dos, reducir el tema de aplicaciones en cuanto a control de plagas y enfermedades Y obviamente, llevando a unas buenas tecnologías para el aumento de producción ¿Qué es aumento de producción? Aumento de nuestros ingresos Aumento en plástica para nuestros bolsillos, ¿cierto? Nos encontramos en la finca Los Ángeles Del cultivador Diego Avendaño En una tomatera de variedad tomate Chonto 4401 De la empresa de Semis Un tomate que se está implementando Que los agricultores están viendo Están analizando su tema de producción Y podemos ver que con las tecnologías apropiadas Las buenas prácticas agrícolas Tratando de hacer lo mejor en cuanto a nutrición En cuanto a plagas y enfermedades Podemos ver lo que vemos aquí en esta tomatera Un tomate excelentemente productivo Con buenos rendimientos Un tomate que en cuanto a su forma En cuanto a su calibre Y el comportamiento en estas zonas Y en otras zonas del país Que obviamente nos guste a nosotros Y nosotros como productores Al manejar una variedad nueva Una variedad que nos da excelentes resultados Que podemos tener más plata al bolsillo, ¿cierto? Mire como vemos esta tomatera acá Es un cultivo que lleva ya Aproximadamente 3 meses y medio produciendo Es así que ellos nos dieron nuestro espacio De trabajar con Tropical CIS Hemos visto en programas pasados Cómo hemos manejado el tomate Con nuestros biolicitores Con nuestra nutrición Y el tema de nuestros inoculantes Para trabajar el cultivo de tomate Vemos que es una variedad que se comporta muy bien A nuestro tema A nuestro plan de fertilización Que estamos haciendo Es así que vamos a entrar en tema Vamos a hablar de qué se hizo En esta variedad 4401 SEMINES En programas anteriores vimos Otras variedades de tomates Libertadores Libertadores Robles ¿Cierto? Pero vemos aquí una distinta variedad ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de producir tomate? Obviamente escoger una buena genética Una buena planta Para que vaya a producir También tenemos que hacer buenas prácticas agrícolas Porque usted puede tener una buena genética Una buena semilla Pero si usted no sea agricultor No trabaja bien el cultivo No le da las condiciones necesarias El tema de la sanidad El tema de la fertilización Si usted tenga una buena semilla Y si usted no la sabe manejar Pues vamos a quedar cortos Vamos a echarle culpa después al material No vamos a tener los resultados esperados Es así que vamos ahora a empezar Con el tema que hicimos Tropical Seeds Tema nutricional Aquí en este cultivo ¿A qué voy yo? Que todo va de la mano Señor agricultor Vamos a trabajar E implementar las tecnologías Lo que tenemos al alcance de nosotros Los agrónomos El tema que conocemos nosotros Y vamos a hablar ahora De nuestra empresa Tropical Seeds En esta variedad de cultivo 4401 Una variedad nueva Que está lanzando al mercado Una variedad excelente Que se comporta muy bien A nuestro tema y plan de trabajo Ganados Cenepol En inversiones ganaderas Palmarito Industria Agrícola Metalmecánica Inamec Líder en optimización agrícola e industrial 25 años trabajando en pro del campo colombiano Y exportando lo mejor de nuestra industria Inamec El socio productivo en sus labores del campo Motomart SA Distribuidor exclusivo para Colombia de Kubota El tractor japonés que ama la tierra Y la más completa línea de implementos Para la agricultura La ganadería y la agroindustria Motomart SA Calidad, experiencia y servicio para el campo Bueno señores Como pueden ver Estamos ya dentro del cultivo Miren como ven El tema de Performancia del cultivo El tema de su expresión Como trabaja bien esta variedad Y como se comportó Frente a nuestro proceso Y trabajo con Tropical Seas ¿Qué hicimos aquí? En nuestros programas anteriores Hemos visto como trabajó nuestros productos Les voy a contar Un poco más Para la gente que no vio el programa Y a los que lo vieron Recordarles Como se trabajan nuestros cultivos Nuestros cultivos Con Tropical Seas ¿Qué es Tropical Seas? Tropical Seas para los que no conocen Es una empresa Que es netamente colombiana Trabajamos con semilla Y nutrición Trabajamos con nuestros productos De nutrición a base de algas marinas Nuestros bioelicitores Productos que son Traídos de Perú Por PSW Y que estamos aquí nosotros Haciendo trabajo En cultivos en Boyacá Cultivos en los llanos orientales Cultivos en el Valle del Cauca Y en otras zonas De nuestro hermoso país Colombia ¿Qué se hizo aquí? Nosotros empezamos a trabajar Con nuestros productos Por Fertirriego Aquí este cultivo de tomates Manajados bajo cobertura Y con la tecnología de Fertirriego Aquí se aplicaron nuestros productos Nuestro Tropical Seas Inicio Para el tema de enraizamiento Se aplicó de 4 litros por hectárea Aproximadamente para 20 a 25 mil plantas Depende de la distancia de siembra Estas plantas están sembradas A 32 a 32, 35 centímetros Entre plantas Y más o menos A un metro entre surcos ¿Cuánta densidad de plantas? De 20 a 25 mil ¿Qué se hizo aquí el trabajo? Tan pronto nació la plantita Tan pronto se trasplantó la plantita Se aplicaron sus enraizantes Tropical Seas Inicio A base de zinc A base de humus de la narita americana Algas marinas Y todo el complemento Y los elementos inertes a las algas marinas Aminoácidos Protohormonas Betainas Polioles En fin Un compendio de ingredientes Que nos dan el plus A nuestros productos Que trabajamos Ahorita En cultivo de tomate Listo Se enraizó El cultivo se le aplicó Por vía de fertilidad 4 litros de Tropical Seas Inicio A los 15 días Que se trasplantó Después vino En la etapa de desarrollo Se siguieron aplicando Nuestros productos para desarrollo En ese caso ¿Cuál fue? Se venían aplicando Nuestro Tropical Seas NPK Balanceado con elementos menores Obviamente con el tema De las algas marinas Y los otros nutrimentos Que ya mencioné Se hicieron aplicaciones Como Vía foliares ¿Sí? Y por fertirriego ¿Foliar cuánto? Medio litro Por caneca de 200 litros Para el tema de desarrollo Para el tema De producción En tema De floración En tema de cuajado En tema llenado Y en el tema También de abortos florales Aplicamos un producto Excelente Que se llama Tropical Seas Algae Es nuestro producto Que tiene más contenido De lo que ya mencioné Valga la redundancia De lo que ya dije ¿No? De los productos Que hace nuestro producto Algae Nuestro producto Tropical Seas Algae Que viene con el mayor Contenido de aminoácidos Con mayor contenido De De betaínas De algas marinas De proto-hormonas En nuestra etapa De producción ¿Qué hace? Si usted lo aplica Medio litro por caneca En prefloración Este producto Mire Mire tan bonito El comportamiento De estos tomates Tomates que ya llevan Tres meses y medio Hablemoslo así ¿No? De producción Aquí el tomate Hicieron una práctica Fue que lo acostaron Ya el cargue Tan grande que lleva Nos obliga también A acostarlo Y es una práctica Cultural Que hacen Los agricultores Aquí en Villa de Leyva Aquí en Suta Marchal Bueno En todo este corredor En el tema de Oriente Y algo de Oriente Y Occidente ¿Mayores flores Con tropical sisalgae? Sí Sostenimiento Amarre Y cuajado Del cultivo De tomate Si usted es agricultor Tiene más flores Pero si usted es agricultor Estimula también Con nuestro producto Que tropical sisalgae Hace eso De que se amarre Se sostenga el fruto Obviamente usted va a ver Y suministrándole la comida Para el tema de producción Traer con tomate Todos los racimos Todas estas flores Me cuajen uniformemente Y tenga por cada flor Un tomatico Bien formadito Todo bien cuajadito Como vemos esto aquí Que todos cuajaron Entonces Hombre Señor agricultor Usted va a tener Un gran rendimiento Como lo que vemos acá Y las prácticas Que estamos implementando Con la tecnología De tropical sis Listo Que complementamos El tema En tema de la fase de producción Con tropical sis potasio Que a base de fósforo Y potasio Y con algas marinas Y los aminoácidos De la alga marina Hace que el producto Sea totalmente asimilable ¿Si? La planta Como toma los productos Gracias a la alga marina Gracias al complejo Y la equilatación natural Que hace Sobre el NPK Y los elementos nobles Es que la planta Tome esos nutrimentos Vía estomas Y vía cuticular Listo Es así que llegamos En la etapa Ya de maduración De cosecha ¿Qué necesitamos nosotros? Que mi tomate Obviamente venga gruesito Su calidad esta Si fuera posible O su calidad semi Tratar de evitar Las calidades de tercera Y aparte Se quitamos Que el tomate De la maduración Sea uniforme ¿Qué es uniforme? Pues que el tomate Tenga un color parejito ¿Si? El color Ese amarillito Ese pitoncito Que llamamos nosotros Medio rojito Eso necesitamos Estos productos El agricultor Ahorita les va Les va a comentar Cómo es que la maduración De su cultivo Es uniforme Pareja Aparte del tema De rendimiento De producción Aparte del tema De su sanidad En el cultivo Porque es que Nuestros productos A base de algas marinas No se les olvide Activan Y estimulan El metabolismo De la planta Por eso es que Las plantas Se ven vigorosas Se ven totalmente Sanas ¿Por qué? Porque también Activan las fitoalexinas ¿Qué son las fitoalexinas? Es el sistema Inmunológico De la planta Activa el sistema Inmunológico De las plantas Activa las defensas Naturales de la planta Para que la planta Se mantenga sana Por eso es que Para aplicar productos A base de algas marinas Va a ser un cultivo Sano Claro que sí Vigoroso Claro mire Como lo ven aquí Produciendo Mire Ya vamos En uno Dos Vamos como en Onceado Doceado Racimo El tomate Todavía sigue produciendo Y eso Que el tomate Acostado Porque es una práctica Que obviamente Se hace aquí Y Por el cargue Tomate ya Un cargue muy bonito Entonces aquí Los invito yo Señor agricultores A que utilicen Productos Tropical Seas A base de algas marinas Que con ayuda De nuestro socio PSW Traemos a ustedes Señor agricultor Un producto De materia Homogénea Con los elementos Necesarios para hacer cultivo Y con el plus Que usted necesita Para sacar buenos rendimientos Buena producción Y obviamente Eso va a ser reflejado En sus bolsillos Respalda y garantiza DERCO Amigo agricultor Estamos en épocas De preparación Pronto se acerca La época de la siembra Para eso Hoy queremos presentarles Nuestra fertilizadora BDF 1300 Marca Valtra Es una fertilizadora Muy versátil Es liviana Hecha en un material De polímero Y su estructura Es de acero carbonado El ancho mínimo De esta boleadora Es de 18 metros Pero el máximo Es de 36 en abono Es una boleadora Que cumple Con todas las características Que requerimos Para tener una eficiente Siembra y aplicación De enmiendas En nuestro cultivo Los invitamos A que nos visiten En todas nuestras vitrinas A nivel nacional En DERCO Respalda y garantiza DERCO Para el llenado del arroz Aplica Crecifol K En primera espiga Crecifol K Otro producto Zodiac Tractocentro Colombia Solución en la renovación Del cultivo de piña Selly Una marca italiana Lista para el campo colombiano Arranca Tritura Y entierra Y entierra Ideal para cortar El tiempo de preparación De terrenos Elimina de raíz El cogollo de la piña Tritura a la perfección Las plantas Y sus raíces Entierra el triturado Dejando listo el terreno Para encamar Y sembrar Implemento Celi Rendimiento Ahorro y calidad En el campo colombiano Solo en Tractocentro Colombia Cepit K3020 El fosfito potásico De máxima calidad Para la protección De sus cultivos Contra los ataques De hongos Señor agricultores Gracias al estudio De varias empresas Gracias a la investigación Que a través de los años Nos ha traído Nuevas tecnologías Y nuevas herramientas Para trabajar Nuestros cultivos Es así Que la empresa CKC De Argentina Nos trae Este nuevo producto Este plus Para trabajar Nuestros cultivos Se llama Tropirrisoflo ¿Qué es Tropirrisoflo? Tropirrisoflo Es un producto Que viene A base De dos Microorganismos ¿Qué microorganismos? Son dos bacterias Que trabajan En un medio O sea Yo puedo Decir Y a mí no me deja mentir La empresa CKC Tenemos Dos microorganismos ¿Qué microorganismos? Pseudomonas Florecen Y asispirinos Brasilense Dos bacterias En un solo medio Actuando Y cumpliendo Sus funciones Somos la única Empresa En Colombia Que trae Estas dos bacterias En un solo medio Funcionando Sinérgicamente Para Traer Un beneficio Excelente En nuestros cultivos ¿De qué beneficio Hablamos? Empezamos hablando De los dos Sepas bacterianes Que trae este producto ¿Qué trae este producto? Este producto Trae Pseudomonas florensens ¿Qué es Pseudomonas florensens? Pseudomonas florensens Es una bacteria Que si se aplica Por fertiriego Aquí lo explicamos Por fertiriego Al suelo Porque ellas interactúan Es en el suelo Su potencial genético De esta bacteria Es solubilizar El fósforo Que está retenido En el coloide En el suelo ¿Retenido por qué razón? Sea por las arcillas Sea por cualquier razón Que el fósforo No está disponible Entonces Esta bacteria Seudomonas florensens Solubiliza ese fósforo Y se lo pone A la plantica En la raíz Toma Coma más fósforo ¿Qué quiere decir eso? Más alimento Para mi planta Más fósforo Pues vamos a tener Detallos más gruesos Mejores raíces Mejor comportamiento De nuestra planta Y tenemos A sus pedidos brasilenses Que aplicándola al suelo Obviamente Estos microorganismos Ellos colonizan Ese medio La risósfera El suelo ¿Qué a nivel de suelo Que hace? Ella fija El nitrógeno atmosférico El que hay aquí en el aire Y se lo da a la plantica Tome Coma nitrógeno Entonces ¿Qué hacen estas dos bacterias Sinérgicamente? En sí ¿Cuál es el beneficio? Hablando de promotores De crecimiento Porque ya son promotores De crecimiento Me proveen A la planta Más nutrición ¿Sí? Que a la planta Necesita para Poder expresar Todo su potencial Productivo Entonces me da la plantica Comida todo el tiempo Una planta Que come bien Una planta Que está bien nutrida No va a tener problemas De ataque De plagas Enfermedades A eso vamos ¿A qué vamos? Desde la raíz A que la planta Coma bien Con nuestros Biolisitores Que ya les hablé Que por las hojas También Por las estomas Por cutículas La planta Estén nutrida Entonces ¿Qué tenemos? Hablamos Si tenemos más fósforo Y más nitrógeno Pues va a haber Mayor producción ¿Cierto? ¿Qué estamos hablando De producción? Usted aplicando Este producto En tomate A los 30 días A los 60 Y a los 90 días Después de haber Transplantado Dosis de 1.2 litros Por hectárea Aproximadamente Por hectárea De 20 a 28 mil plantas Hacer Uno punto de litros A los 30 Y otras a los 60 Y otras Uno punto de litros A los 90 días Después de trasplantado Usted va a obtener De un 11 A un 16% Más En tomate Más en kilos ¿Qué es eso? Más plata En mi bolsillo Más tomatico Más producción Más dinero ¿Cierto? Ahora hablemos De otra cosa Sí, es cierto Que son dos bacterias Y aquí en Villa de Leyva Aquí en Tijacá Aquí en Sultamarchán En Santa Sofía En zonas Tomateras Excelentemente tomateras Están teniendo A través del tiempo Problemas Por enfermedades De suelo Bacterias Hongos Y más en este caso Específicamente Hay una bacteria Que hace que el tomate Semiduerma En el estado productivo ¿Qué quiere decir eso? Los agricultores Le llaman dormidera Es una bacteria Que hace que la planta Semiseca Semiduerma Y la planta Muera Es una bacteria De suelo Tenemos Estas dos bacterias Pseudomonas Florescens En el producto Tropi Rizoflo Y Acespiro En Brasilense Estas bacterias A nivel de suelo Compiten Por espacio Compiten Con la otra bacteria Que me está causando El mal El tema De daño En mis plantas El tema Dormidera El tema De pudrición Entonces ellas Compiten con ella Y sinérgicamente ¿Qué ha pasado En este cultivo? ¿Ustedes cultivan Alguna planta Acaso dormida? ¿Alguna planta afectada? No ¿Por qué? Porque ella Tranca El crecimiento El espacio De esa otra bacteria Y otro Ellas Las bacterias Que tenemos En nuestro producto Producen antibióticos Que son Sigeróforos ¿Qué es un antibiótico? Es algo Que le hace mal A una bacteria Antibiótico ¿Cierto? Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos un producto Doble propósito Para aumentar producción Y para evitar problemas De bacterias En este caso Claryacter michiganensis En la zona Tomatera De Boyacá En Bogotá Tractores Ame Distribuidos Por Tracto Centro Colombia Señor agricultor Para su cultivo De tomate Utilice El producto Tropi Rizoflo Que con dos microorganismos Dos bacterias Me garantizan Mejor control Para su problema De bacteriosis Y mayor productividad Utilice Tropi Rizoflo Calidad en sus cultivos Vigorizamos su cultivo Contáctenos www.tropicalcis.com Su aliado en el campo Distribuye Para Bucaramanga Y Santander Betiagro Coma sano Viva sano Siete días A la semana Cazatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño Del campo Somos cultivadores Más o menos Hace dos años La modalidad En invernadero Estamos manejando El cultivo De esta forma Porque es la mejor opción Para nosotros Como campesinos Sobresalir en la región Nuestro cultivo Lleva aproximadamente Dos cosechas De las cuales Estamos iniciando Con una nueva semilla Una empresa nueva La cual nos ha parecido Excelente En la región Se ha manejado De buena manera La gente la ha acogido Es una variedad Excelente Estamos hablando Del 4401 Y como pueden ver Es un cultivo Excelente De buena De buen manejo Sabemos que En estos cultivos No se le puede dejar Solo al agua Ni al manejo Que se le dé Al cultivo Sino pues nosotros Llegó una empresa nueva La cual Nos informó Sobre unos nuevos productos Los cuales Empezamos a manejarlos Los cultivos pasados Pues el rendimiento Del cultivo No era el que Nosotros esperábamos Y esta nueva empresa Trajo unos productos Los cuales Empezamos a manejar Y se vio el rendimiento En cuanto al tomate Con la aplicación Que nosotros Tuvimos Durante Aproximadamente Un mes Mes y medio El producto Funcionó excelentemente En la planta Vemos la floración Una floración Espectacular Vemos El tamaño Del tronco Un calibre grueso Y vemos el producto Un producto Totalmente Excelente El producto Ha 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 pegado En el En las plazas Y Y ha gustado De la persona Que lo comercializa Son unos productos Muy fáciles De manejar Lo único Que tenemos Que tener Es Un rendimiento Y un manejo Adecuado Puesto que No podemos Dejar Que Que el cultivo Se maneje Como dije Antes Solo con agua Y solo con El manejo Que nosotros Le apliquemos La empresa Tropical Si Nos viene Asosorando Más o menos Quincenal Vienen a hacerle El manejo A ver Como va El cultivo Y pues En realidad Los asesores Los ingenieros Agrónomos Que manejan Esta empresa Pues Nos han facilitado Y nos han beneficiado Para que el cultivo Como tal Esté en las condiciones Que está En este momento Las personas Que pueden venir A mirar el cultivo Que han impresionado Porque en la zona No hay cultivos Que se manejen O que den El rendimiento Que nosotros Estamos haciendo Unos manejos Indespensables De unos productos Como el risofló Como el potasio Como el algay Un inicio Que manejan ellos Que es excelente Que se les recomienda A todas las personas Pues porque En realidad Nosotros Hicimos este manejo Y La favorabilidad Ha sido Grandiosa Tenemos más cantidad De tomate Se nos aumentó Un 16% De la producción De tomate Que es lo importante Que nosotros Estamos buscando El rendimiento Que estos productos Traen Es excelente Entonces Se les recomienda Que los utilicen Eso sí Constantemente Y La empresa Hace el asesoramiento Adecuado Para que Nosotros Tengamos Esta Esta producción Bueno Nosotros Como campesinos Acá de la región Nos queda Invitarlos Acá Al sector No se les olvide Que es el mejor Clima del país Tinhacá Fácil llegar Estamos a Dos horas de Bogotá Una hora de Tunja Los invitamos Aquí a nuestro cultivo Para que Conozcan Del tomate Conozcan De la variedad Que nosotros Estamos manejando Y Que Bienvenidos Acá Nosotros los recibimos En nuestro cultivo Que ha ubicado En Tinhacá Vereda Providencia Del municipio Del departamento Nuevo Ayacá Cazatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño Del campo Convit El reconstituyente Con Convit Sus animales Ganan más Un producto Colbet Aquí En este cultivo Aplicamos Tropirrisoflo En esta parte No hubo aplicación De Tropirrisoflo Y podemos evidenciar Que hay mayor cantidad De plantas Afectadas Por bacteria También vemos Que los frutos Están De un tamaño Muy bajo O sea Ya están Semigruesos No hay casi grueso Como pueden ver Muy poco grueso Y podemos ver Las plantas Muy débiles Se ven unas plantas Muy débiles A comparación De donde tenemos Aplicado Tropirrisoflo En la parte Que vamos a mirar Más adelante Vamos a evidenciar Que hay mayor cantidad De frutos cuajados Porque no hubo aborto Y también por lo que El efecto Del Tropirrisoflo Con los bioestimulantes Mejora El cuajamiento Y mejora La cantidad De flores Por racimo Bueno En esta parte Del cultivo Aplicamos nuestro producto Y podemos ver Plantas De mayor tamaño Frutos De mayor tamaño Plantas más cuajadas Tienen más cantidad De frutos Por racimo Y vemos plantas Más vigorosas Porque nuestro producto Tiene dos bacterias Una que es Solubilizadora de fósforo Y otra que es Captadora de nitrógeno Entonces podemos ver Racimos mejor cuajados Tomates de mejor tamaño Y plantas más vigorosas A pesar de que Este cultivo Ya lleva en producción Aproximadamente Dos meses O sea que Nos queda prácticamente Un mes Mes y medio De producción Pero vemos todavía Tomates de excelente tamaño Tamaño extra Gracias a la aplicación Que hicimos De Tropirrisoflo Hemos visto Hemos visto Que ha mejorado muchísimo Con respecto Al lote Donde no estamos Aplicando los productos De Tropical Seas Tenemos plantas Con mayor altura Plantas con Más sanidad Plantas más sanas Mayor cantidad De frutos Por racimo Y frutos De mayor tamaño Que eso se traduce En mayor producción Y mayor Cantidad de dinero Para el productor Bueno Les voy a hablar De las aplicaciones Que hemos hecho acá Aquí los Biofertilizantes De Tropical Seas Los hemos utilizado Tanto foliar Como por Fertirriego Es un ensayo nuevo En el que Hemos aplicado No solamente El inicio Sino Toda la gama De productos Por Fertirriego Entonces Las primeras aplicaciones Las hicimos Con Tropical Seas Inicio Más Tropical Seas Algae Esas las hicimos Para desestresar Las plantas Y enraizarlas Las hicimos en dosis De 250 centímetros Para 5 mil plantas De cada uno 250 de Tropical Seas Inicio Y 250 de Tropical Seas Algae Chipiadoras de madera Viver Para la modernización Del agro colombiano Pregunte por la línea De finagro A toda máquina Mejore su productividad Pregunte En su banco De confianza Seca más Más confianza Para su próxima lactancia Un producto Colbet Buenos días Nos encontramos En la finca La Germania De la vereda La Germania Del municipio De Tibasosa Región Donde Siempre ha sido Cebollera Durante varios años Aquí los productores Han cosechado Y han obtenido Muy buenas Cosechas de cebolla Aquí pues Nos encontramos En la finca De Don Emiro Bianchá Y Don Arnulfo Gutiérrez Con un nuevo material De cebolla Con muy buena resistencia A enfermedades Buen formato Muy buena uniformidad Y muy buen rendimiento Aquí pues Se han hecho Las aplicaciones Con productos De Tropical Seeds Y donde han funcionado Muy bien Se ha visto El rendimiento La diferencia Ha sido notoria Donde teníamos Rendimientos De un De 30 toneladas Por hectárea Ha aumentado A 40 50 Junto pues A esta Nueva semilla Bueno Aquí para El manejo De la cebolla En semillero Dura 60 días Esta cebolla Fue trasplantada Se hacen Se hacen Los almácigos Duran 60 días En almácigos Son camas De un metro De ancho Por aproximadamente 80 metros De largo Luego Se trasplanta A los 60 días Se trasplanta Y pues Ya viene la cosecha A los 130 días Aquí pues Vemos que El agricultor Le ha dado Muy buen rendimiento Con los productos Y la nueva semilla Donde Aquí obtuvo Un rendimiento De 45 toneladas Por hectárea Pues eso Hablando En libras De semilla Más o menos Son 200 bultos Por cada libra Que el agricultor Siembra El rendimiento También Ha sido Clave Con Pues Con la semilla La elección De una muy buena semilla Y además También la parte Nutricional Es muy importante Aplicar nutrientes Ya que pues El suelo En los cultivos Extraen Bastantes nutrientes Y aquí con la ayuda De los productos De tropical seeds Se ha Se ha Complementado Una buena genética Una buena nutrición Y pues Ahí se Evidencia En la producción Una muy buena producción Los quiero invitar A que Ojalá puedan conocer Este nuevo material De cebolla De una Empresa muy De calidad Y además Que utilicen Los productos De tropical seeds Ya que Ayudan mucho Al rendimiento Y pues A obtener mejores ganancias Para el agricultor Estamos acá En la finca La Nueva Germania Estamos Con la semilla 3588 Pues Me siento orgulloso Porque Me dieron la oportunidad De ensayar Esta semilla Mirándola Como la pueden ver El del semillero Fue muy buena Más o menos Germinó Un 98% A las otras marcas Hoy La estamos Ya cultivando Cosechando Como lo pueden ver Un buen Rinde Un buen Bulbo Para nosotros Buena marca Y Nueva Esta que llegó De 3588 Para sacar Esta producción Utilizamos Unos productos De tropical Como lo pueden ver Buenos productos Se empezaron a aplicar Desde el semillero Hasta el fin Y Como lo pueden ver Vemos los resultados Y Pues Que les digo Estamos haciendo El lanzamiento De la 3588 Veníamos Trabajando Otras marcas De semilla Pues Daba Buen Procido Pero Llegando Esta nueva Marca Nos está Dando 30 40 Bultos Más De lo que Daban Las otras Marcas Entonces Quiero invitar A los Colegas Cebolleros Que Sembremos Esta marca 3588 Ha sido Muy buena Y Fuera De esto Con los Productos De tropical Sweet La producción Nos ha sido Mucho más Excelente Listo Amigos Agricultores Como pudieron Ver Las nuevas Tecnologías Los nuevos Materiales Que podemos Nosotros Venir Trabajando Con ayuda De grandes Empresas Que vienen Haciendo Investigación Y traen Nuevas Estrategias Para nosotros Ya hablamos De genéticas Ya hablamos De nuevos Materiales Y ahora Hablamos De tema De fertilización Todo esto Va en camino A que A que Nosotros Como agricultores Y también Nosotros Como ingenieros Agrónomos Podamos Traerles A ustedes Estrategias Y nuevas Tecnologías Para que Usted Puedan Incrementar La productividad De sus Fincas Y con eso Va reflejado Obviamente En un mejor Bienestar Económico Para ustedes Es así Que podemos Ver Estas cebollas En esta zona Aquí del Valle De Sugamuxi En Boyacá Cebollas 3588 Con un Con un gran Diferencial Frente a lo que Comúnmente Hemos venido Trabajando Entonces Así como La cebolla 3588 Los tomates 4401 Vemos que Podemos Agarrarnos De eso Y poder Trabajar Con mejores Cosas Y alternativas Para nosotros Todo esto Va en camino A que A buenas Prácticas Agrícolas Como ya lo había Dicho En el tema De tomate Y obviamente Buena Tema De fertilización Productos Por ejemplo Como empresas Nosotros Tropical Seas Que en convenio Con otras compañías Como PSW O CKC Que son nuestros Socios estratégicos Venimos Trayendo a los agricultores Como estas alternativas Semillas nuevas Trabajo En el que ellos Pueden implementar Y expresar Todo el potencial Genético De todos estos Materiales Entonces ¿A qué hago yo Un llamado? A que Cojamos Todo esto Que cada vez Sale nuevo E implementemos Nuestro trabajo Tropical Seas A ustedes Los invita A que Amigos agricultores Hagamos las cosas Bien Pero no hagamos Por hacerlas Hagámoslas Ordenadamente Estratégicamente Escogiendo los mejores Parámetros Y las mejores Alternativas Que nos ofrecen Grandes empresas También les hago Una invitación Si usted Amigo agricultor Quiere conocer Amigo empresario Quiere conocer Trabajos De nosotros Tropical Seas Contacten a Tropical Seas A www.tropicalseas.com.co Y podemos demostrarle Que nuevas alternativas Y que trabajos Hemos hecho En varias partes Y varios departamentos De nuestro amado País Colombia Entonces Lo invito A que nos contacten Fuera de eso También los invito A que Nos utilicen Y conozcan Nuestro portafolio De productos Portafolio De semillas Portafolio De nutrición Entonces Ahí estamos A trabajar Con ustedes Amigos agricultores De la mano Muchas gracias Y para eso Estamos Grandes desarrollos Grandes tecnologías Para ustedes Y para el campo Los expertos En producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Amigo agricultor En el cultivo De cebolla De bulbo Tropical Cis Para un mejor rendimiento Una mejor calidad Y un mejor engruese Tropical Cis Potasio Vigorizamos su cultivo Contáctenos www.tropicalcis.com Su aliado En el campo Distribuye Para Bucaramanga Y Santander Betiagro En Bogotá Tractores Doisfar Distribuidos Por Tracto Centro Colombia Bueno amigos Televiviente No olvidemos Entonces nuestra cita Mañana bien tempranito 4 y cuarto de la mañana Hora colombiana Y en el mundo entero A través del canal Internacional RCN En nuestra tele Acá en el mundo del campo La cara productiva De nuestro país De nuestro país